¡Hola, regalones! Hoy tengo esta sorpresa. Es Blancanieves y los Siete Nenitos de Pini Paul. Una cinta para llevarla. ¡Qué chula! ¡Vamos a abrirla! ¿Queréis abrirla? ¡Vamos a abrirla! ¡Aquí tenemos a Blancanieves! ¡Vamos a sacar a un enanito! ¡A este enanito! ¡Qué bonitos son todos los enanitos! ¡Este es el espada del príncipe! ¡Chas! ¡El príncipe! Y ahora vamos a sacar a este. Vamos a cambiarle la cara. ¡Qué caritas pone! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Qué cara más feliz! ¡Tienen unas caritas tan preciosas! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Son los Siete Enanitos! ¡Y Blancanieves! ¡Esta tiene el pelo muy largo! ¡Y aquí tiene otra carita! ¡Esta carita está mejor! ¡Y aquí tenemos a nuestra carita! ¡Y vamos a sacar todos los accesorios que nos trae! ¡Esta espadita! ¡Vamos a ponérsela a la princesa! ¡Mordió una manzana! ¡Vamos a ver cuál carita tiene! ¡Vamos a ponerle esta espada! ¡Para que aprenda a luchar! ¡Y este! ¿Cuál carita creéis que tendrá? ¡Vamos a quitarle su espada! ¡Y vamos a quitarle su cabello! ¡Oh! ¡Se le ha quitado! ¡Qué pasa! ¡Vamos a ponerle otra vez! ¡Este! ¡Y vamos a quitarle! ¡Oh! ¡Ah! ¡Se nos ha quitado! ¡Y nos queda esta parte! ¡Así! ¡Así! ¡Mira! ¡Y ahora le ponemos aquí su cabeza! ¡Y listo! ¡Vamos a ver! ¡Listo! ¡Oh! ¡Se la puse! ¡Mirad! ¡De capa chueca! ¡Qué monos! ¡Qué mono! ¡Está guiñando un ojo! ¿A quién se lo guiñaría? ¿A la princesa o al enanito? ¿A cuál se lo guiñaría? ¡Y ahí! ¡Corrita está pegada al pelo! ¡Ah! ¡Mi carito de felicidad! ¡Mi carita de felicidad! ¡Oye! ¿Quién será esta? Bueno, será la misma. ¡No! ¡Esta puede ser Sabia! ¡Y ella felicita! ¡Ah! ¡Me he caído! ¿Y yo qué seré! ¡No pasa nada! ¡Si estás más guapa! ¡Ahora vamos a jugar! ¡No! ¡No! ¡La coronita es mía! ¡Es mía! ¡Pero mira! ¡Yo tengo aquí los agujeritos para poner la coronita! ¡Caja! ¡Es verdad! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡La coronita es mía! ¡Tengo un librito! ¡Yo quiero mi corona! ¡Devuélvemela! ¡No te la voy a devolver! ¿Por qué? ¡Antes de que Blancanieves se ponga triste! ¡Mira! ¡Ya está triste Blancanieves! ¡Ah! ¡No estoy triste! ¡Te equivocas! ¡No me equivoco! ¡Yo quiero mi corona! ¡Ay! ¡Mi corona! ¡Ay! ¡Yo tengo mi corona! ¡Eh, nanita! ¡Nunca quiten la corona! ¡Me voy a poner mi corona también! ¡Ya tengo mi corona! ¿Te gusta cómo me queda la corona, Blancanieves? ¡No tanto! ¡Pero sí me gusta! ¡Mi manzana! ¡Quiero manzana! ¡Pero voy a aprender a luchar después! ¡Estoy tan bonita! ¡Sí! ¡Estoy muy bonita! ¿Y nosotros nos vemos, guapos? ¡Claro! ¡Todos estáis muy guapos! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Sí! ¡Pongan me gusta! ¡Es que... ¡Es que si no me puedo creer! ¡Adiós, Laila Andrés! ¡Un besito corazón para todos! ¡Chu! 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 Chusu ruedas are two tres veces en el canal! ¡Pongan me gusta! ¡No! ¡Volucan! ¡Volucan! ¡Si! ¡Volucan! ¡Si! 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 ¡Gracias!